qué tal amigos de regreso a las carreteras mexicanas continuamos conduciendo por rutas muy complicadas y en esta ocasión vamos a conducir este dodge carebola famosísimo camión colombiano al estilo colombia traemos aquí arriba las torretas o códigos o licuadoras como les suelen llamar traemos antenas animadas por cierto traemos aquí en el techo pues los focos al estilo kenworth traemos aquí en los espejos laterales también focos tanto como para atrás como para enfrente aquí también a los lados de los faros en la salpicadera un montón de focos para ir bien bien alumbrados por el camino este famosísimo dodge de 300 mejor conocido órale mírenlo me pegó este así de la nada órale doña es una doña ya vieron me pegó así de la nada yo aquí normal y viene y me pega será porque estoy estorbando a ver vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace va a intentar sacarme la vuelta no déjenme muevo está bien que estoy estorbando pero pues tampoco es para tanto no pásale pásale me va a volver a pegar con el remol que dejen me hago más tenemos vacas amigos y bueno vamos a darle estamos en sonora vamos a recorrer aquí carreteras de sonora ya mejor me voy porque si no me van a pegar otra vez vámonos traemos un motor potente motor y susu se le hizo un swap se le puso motor diesel y susu tenemos transmisión de 10 cambios amigos así que vamos a rebasar que a esta que nos dañó injustificadamente muy mal y muy mal no era para tanto tampoco pero bueno amigos ahí vamos 10 velocidades y vamos a ver qué tanto y conducimos porque la ruta es muy larga a ver hasta dónde llegamos amigos igual y a ver si la podemos concretar toda y si no pues nos quedamos por ahí en algún punto ok pero bueno miren vamos a probar estas curvas esta zona de curvas tenía años que no pasaba por aquí de hecho pues esta zona fue totalmente modificada desde la última vez que yo pasé por aquí pues esto ya no es lo que solía ser esto ya no es lo que era y ese choque fue por eso amigos porque ya no recuerdo cómo es que era todo esto y tenemos una caja de 10 cambios así que vamos a a llevárnosla tranquilo porque porque ya vi que si tiene mucha potencia el camión ya nos dimos de frente contra uno a ver déjenme déjenme ver si puedo ajustar aquí los espejos vamos vamos a alejar un poquito la vista ahí estamos amigos perfecto ya puedo ver un poquito mejor los retrovisores y ahora tenemos ya mejor visión a ver vámonos para afuera un poquito a ver si soy capaz de dirigirlo por aquí es que se descontrola mucho eh es muy complicado por cierto traemos vacas no sé si les comenté pero ya por el choque ya me dio me dio prisa y me destanteó la uy no 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 la intro uff amigos me ando saliendo ustedes vieron eh fue por andar por atrás fue por andar viendo para atrás la el camión bueno vamos a retomar aquí el camino está viejito el camión por eso las velocidades no entran tan fácil pero no miren tiene muchísima potencia vámonos para adentro porque si está más difícil al cabo que no traemos remolki miren las curvas que vienen por el gps amigos se ven muy complicadas y yo traigo potencia de más literalmente me sobra potencia entonces es una combinación muy peligrosa ya lo están viendo ya lo vimos dos veces vamos a entrar por aquí entramos por aquí amigos aquí hay como una zona de descanso yo voy por acá por la izquierda ah miren es un camino de tierra que genial una terracería esto está bueno eh esto está bueno vámonos para afuera ahora si igual íbamos a ir más lento aquí ok muy bien muy bien está interesante la terracería eh este camino no lo conocía no no sabía de este lugar gente toma una foto por aquí amigos porque si se ve muy muy genial aquí todo miren de hecho me puedo alejar un montón y todo muy bien ahí está amigos perfecto el plano vámonos saludos para julio jiménez no lasco voy a leer aquí un poco de comentarios para saludar a alguien no pero esperen primero déjenme déjenme pongo atención aquí al camino porque porque si está muy complicado miren hay un montón de piedras y todo uy uy espérate espérate que me voy a voltear me voy por allá derecho para dónde me llevaré ese camino amigos a ver vamos a checar es como un atajo pero nada no me conviene está más interesante por acá por la derecha el que si te muestra en el mapa está más interesante así que vamos por aquí amigos ok uy miren si está muchísimo más interesante este lugar vean este desnivel no lo tenía la otra este desnivel no lo tiene ni obama muy bien amigos la vida es dura pero estas curvas son más duras vean vean no más que calidad esta ruta está buenísima para un convoy en online con algún amigo o dos muy bien ya no más vean el acantilado amigos el precipicio enorme pensar que venimos desde allá wow 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 aquí viene una curva muy cerrada así que cuidado vamos a ver uy miren la inclinación eh está brutal chequen ahí cómo se van viendo wow esa subida nos dañó la suspensión de una forma impresionante vean allá eh vean aquí a ver si me voy por ahí se podrá yo digo que sí no a ver vamos a ver a dónde nos lleva ese solo por curiosidad no miren se acaba el camino este solo es de adorno así que vamos a continuar nuestro camino por aquí si vamos a continuar por aquí más bien mejor ok uy pedo que se va volteando no no se está volteando sino que está muy inclinado aquí esto wow este camioncito carebola está buenísimo eh muy buena calidad del mod miren cómo salta miren cómo rebota ahora sí literalmente no me pueden decir que no traigo vacas porque sí traigo pero está aguantando muy bien eh mejor que muchos camiones nuevos modernos nada como la vieja escuela amigos esto esto sí es calidad y no no tonterías modernas esto sí era torque de verdad un motor perkins y camins uy aquí se cayó un tronco por lo que nos están desviando puede que nos nos tome un poco más llegar al destino gracias a la desviación pero no pasa nada el camión está muy muy feo pero el camión lo está llevando muy bien ya no más en lo más en lo más uy la inclinación amigos cuidado con la inclinación wow 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 espérate 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 no 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 uy ahora sí me di contra el árbol miren se subió la llanta aquí al tronco a ver es como una especie de de muro de contención improvisado miren este camión es todo terreno eh no cabe duda miren ni que estuviéramos en el spin tires vean dónde me subí wow a ver vamos a continuar así parece que estamos en el spin tires amigos uy espérenme déjenme ver si puedo tomar aquí una foto ahí estamos ahí estamos encima del tronco vámonos vámonos voy a perder potencia le tomamos marchas y como si nada a ver miren aquí hay dos entradas uy cuidado me voy a meter por aquí no miren vamos a dar la vuelta por acá ok a ver a ver cómo está chequen lo alto que estamos oh no te pases miren allá va el camión abajo van dos camiones ahí está brutal esto eh está impresionante uy espérate y ahora y ahora por dónde pues ya llegamos amigos ahora sí ya llegamos ya llegamos al destino aquí era nada más que el gps me está regresando a dónde vinimos a ver ah no amigos es que nosotros seguimos un camino que nos lleva solamente aquí a la empresa pero no pasa nada amigos aquí igual y vamos a concluir y en otro vídeo vamos a continuar esta ruta probablemente con este o con otro camión va porque si está muy muy interesante me llama mucho la atención ver cómo se desarrolla el terreno vamos a parar por aquí a ver será que me puedo subir ahí a eso y si puede uy ahí como está como invisible uy amigos no nos caímos del mapa por andar explorando ya mejor ahí mejor ahí nos quedamos amigos pues nada espero que les haya gustado la ruta así nomás quedó como el pirata de culiacán todo balanceado y happy trucking